por fin podrás recuperar tu prenda favorita que ha sido manchada si ha llegado a este video es porque tu prenda favorita está arruinada por alguna mancha de cloro o lejía felicitaciones aquí tengo varias soluciones a ese problema aquí te cuento dos trucos muy fáciles de hacer y con dos productos que sin duda puede tener en tu casa alcohol y vinagre número 1 alcohol coloca alcohol sobre la mancha el mismo que se usa para curar heridas y que difícilmente no haya en tu casa deja que actúe durante 15 a 20 minutos y luego aclara con abundante agua antes de meterlo en la lavadora número 2 vinagre otra forma de arreglar tu prenda favorita que esté arruinada por una mancha de cloro en este caso coloque el vinagre sobre la mancha y deja que actúe durante 15 minutos y luego de pasar esos 15 minutos mételo en la lavadora como eliminar otros tipos de mancha número 1 mancha de cerveza sumerge la prenda manchada de cerveza en una cubeta con agua templada y vinagre deja actuar la solución durante 30 minutos y luego aclara con abundante agua número 2 mancha de barro el secreto para quitar las manchas de barro está en dejar que este se seque por completo luego empolvorea detergente en polvo y frota suavemente con un cepillo luego introduce la prenda en la lavadora en la máxima temperatura que el tejido te permita número 3 mancha de rotulador permanente cuando una prenda se te ensucie con un marcador vierte vinagre o alcohol sobre la mancha y frota fuertemente hasta que la tinta se vaya por completo número 4 mancha de vino blanco para acabar con esta mancha tiene que frotarla con agua muy fría y si es vino tinto necesitará agua muy caliente añádele una gota de jabón líquido al agua fría o a la caliente y luego frota bien el tejido de la mancha hemos llegado al final del vídeo no olvides suscribirte a mi canal tampoco olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares en las redes sociales de seguro te lo van a agradecer en las redes sociales